En Tenerife ya han caído las primeras gotas, eso sí, de forma débil e intermitente, pero la gran protagonista de la jornada ha sido la niebla y la baja visibilidad que se han podido ver desde primera hora de la mañana. Niebla que por el momento no ha afectado al aeropuerto Tenerife Norte, pero deja imágenes como esta desde el mirador de San Roque en la laguna donde hoy no habían vistas de la capital y tampoco del mar. Que no está azul, o sea, se confunde la humedad a la nube con el mar. Lluvia que ha sabido a poco. Ahora mismo está un poquito flojito, pero no hay vistas. Tiene que llover mucho más. En noviembre más o menos es cuando viene a caer agua. Porque algunos ya la echan de menos. Es normal, está bien, estamos en la época de que llueva un poquito, ¿no? Hacía falta. Aunque ni rastro del frío. Mucho bochorno, o sea que el tiempo, por mucho que haya llovido, sigue haciendo calor. Tengo mucha calor. Está el mundo al revés. Sorpresa para quienes están de vacaciones. Me apena porque es el último día, quería disfrutar el sol. Pero han sabido disfrutar de ello. Busco el lado positivo, me gusta sacar fotos, entonces también dentro de los tonos grises, buscar lo más colorido. Grises que tienen las horas contadas porque la situación mejorará de cara a mañana.